En este vídeo te diremos cada cuándo cambiar las bujías. Las bujías están diseñadas para una durabilidad a largo plazo, lo que significa que sólo deben reemplazarse entre cada 80 milis y en mil millas. Sin embargo, pueden dañarse antes de lo esperado y requieren reemplazos para evitar costosas reparaciones del motor. Tenga en cuenta que una vez que sus bujías han soportado 80 mil millas, están gastadas en 4 quintas partes. La brecha en cada bujía sólo continuará ampliándose, lo que reducirá la eficiencia del combustible y debilitará el rendimiento del motor. Por esta razón, le recomendamos que revise sus bujías cada 30 mil millas para monitorear su condición. Si tiene bujías de alto rendimiento, es posible que deba reemplazarlas con más frecuencia que las bujías estándar, ya que los electrodos tienden a desgastarse más rápido. Si nota estos síntomas de bujías dañadas, es posible que deba reemplazarlas antes de lo previsto para evitar daños mayores. 1. La luz de tu motor se enciende en el tablero. 2. Tiene dificultad para arrancar su motor. 3. Necesita recargar su combustible con más frecuencia que antes. 4. Su motor está audiblemente al ralentí aproximadamente. 5. Tu coche acelera lentamente. Si te gustó el vídeo suscríbete.